Bueno, aquí estamos En Quarry Quarry, Quarry, Quarry Sí, sí, ha costado subir A base de paquetes Tabic, que también ha ayudado Bueno, sí, sí, bueno Bueno chicos, os voy a enseñar Que este es el final del mapa Oh, y te matan Bueno, este es mi primer Glit de salir Afuera del mapa Bueno, vale, venga Dale, venga ¿Ya sale? Sí, sí Bueno, ya hasta la próxima A ver si encontramos el nuevo glitch Venga, adiós Venga, adiós